Remix Esta canción va dedicada para todas aquellas personas que se van Pero siempre volverán ¡Tres! Vuelve, vuelveme, vuelve a ver Que tú sabes que no tenemos nada que perder Vuelve, vuelve aquí once again Como boomerang esta noche vas a volver Vuelve, vuelveme, vuelve a ver Que tú sabes que no tenemos nada que perder Vuelve, vuelve aquí once again Como boomerang esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver Como boomerang esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver Como boomerang esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver Como boomerang esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver Como boomerang esta noche vas a volver Yo tengo algún paso, yo arraso Mientras tu camina yo observo tu fracaso Quería dejarme aquí, abandonarme Pero tu corazón tiene atado un lazo Pero que me se enciende y cuando te prendes Vienes a mi casa constantemente Luego te arrepientes, pero es evidente Que tu amor por mí es permanente Quieres que te odio y que te olvide de verdad Tú no quieres más errores si a mí me quieres cambiar Que la vida es solo una y ya no necesitas más Pero vuelves a mi cama siempre como boomerang Quieres que te odio y que te olvide de verdad Tú no quieres más errores si a mí me quieres cambiar Que la vida es solo una y ya no necesitas más Pero vuelves a mi cama siempre como boomerang Vuelve, vuélveme, vuelve a ver, que tú sabes que no tenemos nada que perder. Vuelve, vuelve aquí once again, como boomeran esta noche vas a volver. Vuelve, vuélveme, vuelve a ver, que tú sabes que no tenemos nada que perder. Vuelve, vuelve aquí once again, como boomeran esta noche vas a volver. Vas a volver, vas a volver, como boomeran esta noche vas a volver. Vas a volver, vas a volver, como boomeran esta noche vas a volver. Vas a volver, vas a volver, como boomeran esta noche vas a volver. Yo si te odio y que te olvide de verdad, tu no quieres más errores si a mi me quieres cambiar, que la vida solo una y ya no necesitas mas, pero vuelves a mi cama siempre como un boomerang. Yo solo te quiero amarte, solamente quiero huerte, pero esa vida part, me impide aquí tenerte, yo no quiero utilizarte, mi amor por ti más fuerte, pero tu no quieres darme eso que te pido siempre. Lo más detesto de paz, te puedes hacer que estás, no te puedes alejar, si yo te se amar, tu quieres terminar, caja la eternidad, pero no me preocupo, mañana volver. Vuelve, vuelveme, vuelve a ver, que tú sabes que no tenemos nada que perder Vuelve, vuelve, key once again, como boomeran esta noche vas a volver Vuelve, vuelveme, vuelve a ver, que tú sabes que no tenemos nada que perder Vuelve, vuelve, key once again, como boomeran esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver, como boomeran esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver, como boomeran esta noche vas a volver Vas a volver, vas a volver, como boomeran esta noche vas a volver Y esto no se acaba. Y esto no se acaba.